Grietas y vencimiento presentan los andenes de varias viviendas en el sector de Tacaloa, lo que genera preocupación en los propietarios de las mismas. Igualmente, una parte de la calle ha comenzado a presentar fisuras, lo que supone un hundimiento que de producirse provocaría graves consecuencias. Los andenes, pues como se está viendo, ya están, el agua levantó todos los andenes acá de las casas y las casas se están inundando y no sabemos mañana qué pueda pasar, si es el canal, el canal viejo que fue que se reventó y no sabemos qué tal será el daño, mañana más tarde se venga a llevar esas casas por debajo de las casas que esté comiendo el agua el terreno y se las lleve. Es preocupante lo de las casas, lo del barrio y acá lo de las vías, porque si no nos colaboran acá con la cuestión del pavimento, pues nos va a tocar que cerrar las vías nosotros personalmente y no dejar pasar ni carros ni bucetas y salir todos los dueños de casa a protestar porque necesitamos que el alcalde y el consorcio hagan una reunión y miren a ver qué forma pueden arreglar este problema que está ocasionando aquí en Tacaloa. El presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Tacaloa, José Luis Pérez, espera que esta inconformidad de los habitantes sea tenida en cuenta, analizada y solucionada lo más pronto posible antes que colapse la calle y varias de las viviendas.